El aire entra al cuerpo a través de la boca o nariz y rápidamente se mueve a la faringe, garganta, y de ahí pasa a través de la laringe y entra en la tráquea. La tráquea es un tubo fuerte que contiene anillos de cartílago para evitar que colapse o caiga. Dentro de los pulmones, la tráquea se divide en los bronquios izquierdo y derecho. Estos se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas llamadas bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeñas bolsas de aire. Estos se llaman alveolos. Se inflan cuando una persona inhala o toma aire y se desinflan cuando exhala o suelta aire. Durante el intercambio de gases, el oxígeno se mueve de los pulmones al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones. Esto pasa en los pulmones entre los alveolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están ubicados en las paredes de los alveolos. Aquí se ven glóbulos rojos viajando a través de los capilares. Las paredes de los alveolos comparten una membrana con los capilares. Así de cerca están. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan o se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales viajan de regreso al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alveolos son expulsadas del cuerpo la siguiente vez que la persona exhala. El intercambio de gases permite que el cuerpo reponga oxígeno y elimine el dióxido de carbono. Hacer ambas acciones es necesario para sobrevivir.